¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿A qué? ¿A la bahía? ¿A la bahía? ¡Va! ¡Ay, no puede ser! ¿Qué fallo? ¡Escúchate ahí! ¡Ahí también! ¡Una plantota! ¡Falto payaso! ¡No! Ni como decirte, mande la celda ¿Nos ves? Ni como dices, saca los manos ya No, pues te has que mandar a hacerte ver Esos últimos salieron en 2000 ¿Dos mil? Está barato Un par de pendejos Venían juntos Estaba esperando que a uno Se lo voy a guardar Se vieron re pendejos ¿Por qué güey? Andamos correteando a uno que cayó conmigo Lo dejé un tiro de la pistolita ¡Ay, pendejos! ¡Está escondido! ¿No? ¿Qué? ¡No lo vi! Estaba yo... Estaba yo este... Viendo mi pendejada esto ¡Esta normal! ¡Antes de que me remate! ¡Me quiere rematar! ¡No te mate! ¡Agárrame! ¡Técame! ¡Técame! ¡Ah, pendejo! Pero es que tengo que rematarlo Porque si no no se iban a ver sus compas Perdón No mames, tu puta madre No la había visto güey Ahí había uno muerto güey ¿Dónde? Uno que mate por ahí Ahí está mira, tomate En la gasolinera güey Hay uno ahí güey Un midas ¿Adentro? Sí güey, ahí tíralo A la derecha ¡Uy! Estaba escondido uno Puso C4 No, puso esta mierda No mames, no viste Se jugó 19 de vida, sí güey No, qué cagado No, qué cagado No lo vi ese güey Así como Cuando me dijo Ahí está Y ya lo tenía yo de frente güey Pero no me marcó las patitas De veras No me ha marcado las patitas No me ha marcado las patitas No, gracias No. ¡Gracias!